¡Sabina! Tremendos Piedrulces San Pablo Xochisalza El Beto Y la pequeña Valeria Huicho, Ratón, Adriano Sayas, Dani Max, Amarilla, Morticia Edgar para el Buda y Budas de la 25 Tenemos salud para la organización Samurai Conguera Recordando nuestro séptimo aniversario 2013 Los Chistosos de Moral Integados San Martín de Pelucan El Bongol El Muñeco El Lalo El Bolillo El Canicas Comadreca El Toretto El Monas El Chino El Chaparro El Tremendo El Gato El Pocoyo Y El Gordo Para El Mochilas Y El Chavo Mis Caigados Los Chistosos de Moral Vamos a ponerle sus mañanitas Al Conejo Rapidito, rapidito, rapidito Felicidades Conejos Hoy de parte de Alejano Discos El Pato Patos Boy Hasta ahí Continuamos Bueno pues en este programa Claro que sí Para Chicas Maxi 1, 2, 3 Almas Solitarias Tintumos Power Tenemos saludos Hoy para ¿Cómo dice? Para Judit Para Rosita Para Kitty Para Crazy Para Dinky Para Yuji Fantasmita 63 Lincecita 83 Dulcecita Mini Powers Hoy presente Saludos Hoy en este programa Para Primo Cerebro San Jerónimo Pequeño Zavari Y para Javier Luis Agustín Chichitas San Pablo Chichitas San Pablo Chichitas San Pablo Chichitas Todo el fin de semana Con Sonido La Coca Tenemos saludos Para Alberto Vázquez Muy bien esencial Para Paloma Que se la llevaron De Luna de Miel A Chalma Tenemos saludos Dice para toda la vida Javier Luis Agustín Chichitas Sonia Mari San Pablo Chichitas Salsa Huevo Y Maza Huevo Vamos a bailar Ese tema sabroso Que nos dice Se llama Hoy para bailar Algo de Colombia La Gaita Cariñosa Zamores Venga la Guacharaca Suel de la Corrión Suel de la Corrión Allá Todas las Superbandas El Ruicho El Beto En ese y en la otra vida Vix Pedro Pé La Cú Pinky Chico Chambao Vámonos Ese Pitufo Su Mami La Señora Delia Amarillo y Morgisia El Boliche Sabroso El Pitufo Mexican Power Dice Soy Samurai Conguero Alberto Vázquez Ponte la rola de la Matarina En esa feria de San Jerónimo Tienques Manalco Alberto Vázquez y la Racona Únicos y Originales Trayectorio Sonidera Sonido Sanzari Chico Sanzari Allá Oye como dices Ángel de mi guardia Dulce compañía Nunca me desapare Ni de noche Ni de día Y con Pedro Conga Bala Alejandro El Conejo Ni de noche Ni de día Porque sin tu señal Nunca llegaría Disco Cens Pato Pato Boys El Conejo Allá Quer De izquierda Chamacos de la 22 San Miguel Espejo Vamos a bailar sabroso Aquí iniciamos Dice una rosa negra Una rosa blanca Sandra Es la niña que más amo Ese chavalín Toda la banda Chicos solitarios Arturo Dote Y el Ochoa Echale el sabor Allá Inquietos Mácer Chicos Yamahó Chicos Samurai Chicos de la noche Primos del mal Todos los guerreros De la noche Mix del hotel Vaya los amores Vamos a bailar sabroso Eñafe Toda la banda De San Pablo Xochisanta ¿Cómo dicen? Manuel Rafa Betty Barrio Pobre Colonia Montezuma Amarillo y Morticia Chicas Yamahó Chamacos de Satanás Chamacos de Leoneros Vamos a empezar a bailar sabroso Sabor ¡Ajá! ¡Sabroso! Para Sonido Polifacético SH Sambo Ipín Oscar Nieves García Sangueronimo Dientis Manalco Sonido Polifacético Todos los SH ¡Adiós! Dice, no te trajo un dibujo porque no lo pude hacer Pero te traigo mi banda pa' que la vies a conocer Canalitos Crazy Primos Reve Inmortales 312 Crazy Cantelas Trayectorias Orinera Locos del amor Sureños 18 Hermanos Santazas Niños de Cristal Judín, Rosita Puyo, Berto, Chava Dice Chico Llamao Chizosos del Moral Matos Comba Que Placosos Las Cerdas Villas Locas Lady Samurai Magos y Maguitos Enfermos de la 34 Chicloso y Sabroso Viva la Pugre Sabor Vamos a empezar a bailar sabroso Dice un arroz y una flor Care Siempre serás mi único amor Lalo Chico Llamao Para las ganas de la carcaña Pillo Pañal Todas las bandas de antaño Mix Pedro Pérez La Cooper Toda la Banda Next El Niño, el Beto y la Pequeña Valeria Reyes, el Arracona Beto y el Huicho Inalcanzable Super Banda Next El Cosme y el Ratón Adriana y Edgar Hoy y siempre Mix Pedro Pérez La Cooper Sobrinos Salseros Toppe, Yuca, Meyer Mañac Hoy y siempre La Cunga La Cunga Échale esa voz La Cunga La Cunga